Estamos de retorno, 21 horas con 40 minutos en todo el territorio nacional y para nosotros un gusto que esté pues junto a la televisión. Lo habíamos anticipado, vamos a hablar de este Congreso Mundial sobre Camelitos 2018 y es que nuestro país tiene un potencial también en este, en la misma actividad y lo que se busca es potenciar también, vincular, ver cuánto se ha avanzado a nivel mundial. El escenario va a ser oruro, tenemos entendido, pero en los detalles está junto a nuestro invitado, Leonardo Flores, el exdirector Pro Camelitos, que nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Buenas noches, primeramente. Es un placer estar aquí y bueno, pues informar a la gente la actividad del Congreso Mundial de Camelitos, ¿no? Para nosotros es un gusto porque queremos conocer primero cómo surge este Congreso Mundial sobre Camelitos, cómo está Bolivia también ubicada en este sentido. Bueno, prácticamente son dos países importantes en la población de camelitos que tiene a nivel de nuestro continente. Bueno, estamos hablando de Perú, que es el primer productor de alpacas a nivel mundial y nosotros somos el primer productor de llamas a nivel mundial también. Entonces, también hay que destacar que la población de camelitos en Bolivia está aproximadamente de dos millones y medio en alpacas y en, digo, en llamas, en alpacas está 500 mil. Entonces, casi tenemos alrededor de tres millones de camelitos en toda Bolivia, ¿no? Entonces, eso nos hace potencialmente... ¿Tres millones? Sí, tres millones, ¿no? De cabezas de camelitos. Incluso está superando ese número, ¿no? Pero según los reportes del INE... Es el último reporte oficial. Exactamente, ¿no? ¿Cuántas familias se dedican a esto? Alrededor de 2.500 familias en el departamento La Paz, otro tanto en Oruro, otro tanto en Potosí. Entonces, estamos hablando más de 7.500 familias que se dedican a esto, ¿no? Prácticamente como principales productores. Hay productores itinerantes que, si bien no están permanentemente en las áreas de intervención donde nosotros trabajamos, pero sí hay productores que están dedicados a este rubro. Nos imaginamos. A partir de ello, y Leonardo, ¿cómo se está trabajando en este congreso? Le decía, ¿no? Para remarcar la idea. ¿Cómo va la iniciativa de llevar adelante eso? ¿Qué se busca con este primer congreso, con este congreso mundial en todo caso? Bueno, principalmente lo que se busca, el principal objetivo es, pues, mostrar todos los avances científicos, avances tecnológicos en el tema del rubro de camélitos. ¿No? Principalmente en lo que es el rubro de fibra, rubro de carnes. Nosotros somos más potencial en el rubro de carne, ¿no? Por eso es que sabemos muy bien que incluso conociendo las bondades que tiene la carne de llama, que es el 23, 24.7 de proteínas, bajo en contenido de grasas, es prácticamente cero colesterol, ¿no? La carne de llama. Por eso mismo es muy atraído, o sea, por países del mundo, ¿no? Que por este alto contenido de proteínas que tiene la carne de llama, ¿no? Entonces, en ese sentido, prácticamente nosotros queremos mostrar a nivel mundial cómo están los avances científicos, ¿no? Sabes muy bien que incluso otros países han asumido con mucha fuerza la producción de camélitos. Entonces, no estamos hablando de Estados Unidos, de Australia. Incluso en Australia se encuentran los mejores ejemplares ya manejados genéticamente, ¿no? Así. Entonces, es mucho el apoyo que tienen nuestros gobiernos, ¿no? Para avanzar científicamente con el tema de camélitos. Entonces, eso a nosotros también nos debe alertar, ¿no? Por eso es que a partir de nuestro hermano presidente Evo, ya se está tomando seriamente en fortalecer lo que es la producción de camélitos, ¿no? Incluso apoyando al sector. Y justo iba a preguntar algunos datos relacionados a esto de fortalecer la producción, al valor nutricional, no solo en lo que se refiere al consumo, sino también me refiero a esto de las mismas prendas, buscar todo lo que pueda comercializar si los mercados quedan ganando la misma producción, ¿no? Sí, prácticamente tenemos mucha demanda, ¿no? Hay mucho interés, digamos, en el tema, digamos, de lo que es la transformación de fibra y todo eso, ¿no? No nos olvidemos que ya se han exportado, ¿no? Prendas artesanales, como decir, chalinas, chompas, polainas, etc. Entonces, se han exportado ya, pero lamentablemente la demanda es tan grande que no los podemos cubrir, ¿no? O sea, los volúmenes son tan grandes que no los podemos abastecer. Esa es nuestra dificultad que aún todavía tenemos, ¿no? Esto porque en muchos años atrás no se ha ido apoyando lo que es la base productiva primaria, lo que es la base de generación de materia prima, ¿no? O sea, la demanda es mayor a nivel mundial, eso lo estoy entendiendo. Es mayor, o sea, hay mucha demanda, China mismo está demandando carne, principalmente charque, por el alto contenido de proteínas que tiene la carne de llama. Rusia también se ha interesado, Estados Unidos también, pero lamentablemente los volúmenes de producción todavía no son tan atractivos, ¿no? Para esos países todavía, no los podemos cumplir todavía. Para ello, precisamente, ¿este congreso les permitirá tener algunos enfoques? Me refiero también a las mismas políticas que se puedan utilizar acá en nuestro país para, pues, cubrir esta demanda. Si la demanda es mayor, se necesita también ese impulso. Exactamente, ¿no? Por eso es que estamos iniciando ahora, principalmente a la cabeza de nuestro hermano, ministro César Cocarico, se ha ido, digamos, enfocando más en lo que es la producción primaria. Ya, ¿qué significa la producción primaria? La producción primaria es la generación de materia prima, ¿no? Entonces, ahí es donde nos estamos basando. Por ejemplo, están ustedes trabajando directamente con los productores. Exactamente, ¿no? Queremos fortalecer a la producción principal, ¿no? O sea, digamos, a los ganaderos, ¿no? Exacto. Antes, por ejemplo, otros programas anteriores a esta, a ProCameli 2, por ejemplo, el Proyecto Vale, el PPC, UNEPCA, más han apoyado a lo que es transformación y comercialización, ¿no? Así tanto lo que es la producción primaria, la base productiva, ¿no? Claro, a partir de ello se destina a los elementos, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, si tenemos materia prima, obviamente vamos a generar la transformación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha ido faltando. Entonces, ahora, a través del Ministerio de Servicios Real y Tierras, con ProCameli 2, estamos haciendo eso, ¿no? O sea, apoyar y fortalecer pequeñas unidades productivas para que generemos materia prima, ¿no? Entonces, así, de alguna manera cumplir esos volúmenes que nos exigen los mercados extranjeros. Perfecto. Esa es la idea, ¿no? ¿Quiénes participan? ¿A quiénes está dirigido? ¿Qué se van a tener durante estos tres días, por favor? Básicamente, también hay una novedad, ¿no? A ver. Por ejemplo, lo que es nuestros científicos andinos, lo que se ha denominado, ¿no? Ahí también, en este congreso, no solamente va a ser todo el tema científico. Tenemos 15 invitados de diferentes países importantes, va a estar Kazajistán, va a estar de Arabia Saudita. Están llegando, ¿no? Están llegando científicos que van a exponer temas importantes relacionados a los avances, ¿no? Que se tiene hasta ahora. Va a estar Estados Unidos, por supuesto, va a estar científicos de nuestros hermanos países vecinos, ¿no? Por ejemplo, Argentina, va a estar de Chile, va a estar de Perú, de Ecuador, principalmente Perú, ¿no? Que está más avanzado en el tema de fibra, ¿no? Eso es lo que a nosotros también nos interesa, sabiendo muy bien que tenemos la empresa estatal Yacana, quien nos demanda harto fibra, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros proveerlos a ellos de materia prima, ¿no? Leonardo, se viene un trabajo arduo, entonces, estos días, en el que ustedes van a estar con este congreso mundial, los mismos productores, las mismas personas, poder adquirir esas experiencias, investigaciones, y todo lo que ha sido avanzando en el tema camélido. Exactamente, ¿no? También ahí va a haber desfile de modas, va a haber otras actividades de lo que es actividades científicas, va a haber otras actividades como ser gastronomía, desfile de modas, exposición de ganado, se va a exponer ahí en la feria, digo, en el octavo congreso, en el campo ferial, se va a exponer lo que son los mejores ejemplares ganadores de las ferias que se han realizado en diferentes departamentos y clasificados de la Feria Nacional de Camélidos que se ha llevado el año pasado, ¿no? Entonces, también se va a poder ver los mejores ejemplares mejorados genéticamente. Leonardo, vamos a estar atentos, sin duda alguna, al desarrollo, a la televisión, siguiendo también este congreso mundial, los aspectos que se van a ir tocando, las políticas que se puedan asumir a partir de estas experiencias que vayan a tener durante estos tres días, y siempre, pues, bienvenidos a la televisión. Claro, claro, por supuesto, nuevamente hacer extensivo la invitación a toda la población que participe, ¿no?, del octavo congreso mundial, y esto también nos va a conducir a lo que es el año internacional de los camélidos, que va a ser el año 2024. Previa, preparándose. Estamos haciendo los preparativos, ¿no?, es calentamiento. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Cuando gustes, bienvenidas. Gracias, Fuerza, y gracias. Leonardo Flores, director de Proclaméidos, nos ha visitado acá en los estudios, usted ya sabe, en Oruro se viene este evento, este congreso mundial sobre camélidos 2018, y vamos a hacer la cobertura, obviamente, también a este evento, que nos parece muy importante, considerando el potencial que tiene nuestro país en tema de camélidos.